hola qué tal amigos bienvenidos a explorando ando estamos de fiesta porque ya se estrenó la película barbie y pues vamos a comentar todo a detalle cómo es que se inspiraron para armar esta película está conmigo una súper invitada que además se dedica al cine sitlal y cabrera bienvenida hola muchas gracias por estar aquí no gracias por invitarme que les digo de la primera vez desde hace mucho que recuerdo que me pongo un vestido rosa pero amerita la ocasión entonces está conmigo también jorge el rostro nuestro conductor hola qué tal amigos buenas tardes yo siempre me he visto así saben que el estilo estilo siempre este pero feliz por estar con evidentemente con ciclali una extraordinaria amiga del medio cinematográfico y con estefania trinidad franco méndez la felicita del barrio tú también vienes de vienes de rosa aunque a algunos les moleste estoy muy muy enojada hice un coraje desentripado también rosa con botitas rosas sí por supuesto pero qué crees jorge oye en la mañana hice un coraje desentripado porque escuché a uno de los por qué desentripado porque casi se me salen las tripas y escuché a alguno de los comunicadores que suelo escuchar por la radio que es javier posa criticar duramente a las chicas que vestimos y pues que nos sentimos orgullosas de ir a ver la película con nuestro outfit barbie y la verdad es que qué lamentable que en los medios de comunicación se genere y se fomente este tipo de violencia mira nadie se ve ridículo de rosa nadie se ve ridículo tratando de caracterizarse de barbie porque si hubieras entendido la película barbie es pluralidad barbie no significa tener un cuerpo perfecto una cara perfecta barbie es libertad barbie es la la oportunidad que no se nos ha dado a las mujeres de creer que tenemos muchos roles en la vida que podemos ser lo que queramos ser no necesariamente madres no necesariamente amas de casa y no necesariamente un rostro bonito bueno perdón déjame si tienes razón fíjate que yo también escuché justamente a las 10 31 de la mañana de 10 31 a 10 33 de la mañana yo soy muy preciso en ese sentido efectivamente como dices javier javier posa expresó que había visto bastantes ridiculeces en la película y se refería a las mujeres que se habían vestido de rosa expresando su libertad la libertad de imagen el derecho a la libertad de imagen para poder vestirse como más les plazca pero además de eso fíjate que su ayudante es con tu conductor no sé cómo se llame este cómo le dice no no recuerdo su ayudante su ayudante dijo que si no eran o no podían ser barbies porque no cabían algunas en la caja se refería a que eran gruesas de complexión gruesa tampoco iban a poder ser openheimer refiriéndose al físico que generó en su caso produjo esta idea de la bomba atómica hay que recordar que la película openheimer y barbie se estrenaron el mismo día entonces también dirigida por un excelente director christopher nolan estos estos comentarios yo yo los escuché al igual que tú también tuve la oportunidad de escucharlo no escucho yo mucho tanto ese programa pero en un barrido en un sintonía de fm me lo encontré y me tocó justamente escuchar esto me parece denostativo no confirmo es denostativo es de mal gusto y además este pues quién es perfecto para decir que te ves bien o te ves mal digo así fue lamentable comentarios al aire y por supuesto yo felicito a todas las chicas que muy orgullosamente fueron vestidas como quisieron al estreno de barbie y van a ir a ver a la película barbie con el logotipo de barbie o con lo que quieran con lo que quieran yo me fui de bar de barbie merlina o sea ya sabes cómo es mi estilo así que yo me llevé un vestidito este barbie god barbie darts y también me tomé mi fotito de la caja y me valió si fue o no fue a mí me gusta y me fui solita de hecho si yo fíjate tuve la oportunidad de ir y muchas chicas que iban en grupo se estaban tomando fotos y les dije oye pues pónganse todas yo les tomo su foto no y entonces la verdad sí estuvo muy sano muy interesante que mejor que te pongas de acuerdo para expresar una idea que al final lo único que expresa es libertad no mil veces verlas así mil veces así que verlas en otras condiciones y por supuesto barbie es aspiracional claro que sí porque requiere esfuerzo requiere terminar una carrera requiere mucha mucha disciplina fomenta la disciplina fomenta los deportes y por supuesto que pues no a todos les va a caer bien una una película aspiracional pero pues ni modo que que si les molesta el brillo pues que se pongan lentes pues mira pues trae trae para todo al final es un tema que que da da bastante de qué hablar al igual que Oppenheimer de que ocho días entiendo vamos a vamos a tocar Oppenheimer pero hoy barbie toma todas las plataformas tiktoks ideas imágenes incluso y rompió récord a nivel de romper primera semana en taquilla aquí en eeuu y canadá habría que ver en el resto de los países en los que se no hasta dónde llega aunque también escuché que la prohibieron no ya en vietnam en vietnam en vietnam hay un aspecto interesante sabes por qué la prohibieron sitlali porque decían que era una propaganda antifamilia algo así escuché también dentro de de la casa de la gimnasta que es barbie skipper que recordemos es esta barbie de pelos cortados este y cara rayada aparece un mapa y el mapa representa justamente el territorio de filipinas que está en disputa entre corea y filipinas y por esa razón es que la prohibieron en ese país es son cuestiones políticas finalmente es una historia es imaginación entonces nada de lo que aparece ahí se puede tomar literal como una verdad absoluta absoluta ahí ahí va como por ejemplo está el mágico mago de hoz yo encontré unas similitos de hecho aparece en los carteles de barbie land del teatro del cine de barbie land es es curioso cómo aparecen los carteles del mago de hoz y también bueno la estructura desde la estructura cómo está conformado barbie land es curioso porque las carreteras son las que forman la la palabra barbie land y en el en el punto medio de de esta pues tierra imaginaria están justamente los centros comerciales los teatros y en el exterior están cada una de las casitas de los sueños de barbie que todas son propiedad de alguna de las barbies ahí los que son un accesorio más de barbie entonces son como la mascota de barbie básicamente y haciendo esta analogía con el mago de hoz pues este en el mago de hoz se viaja de un mundo real a un mundo imaginario que es la tierra de hoz en barbie land se viaja de barbie land que es un mundo imaginario al mundo de la realidad de una referencia acuérdense de de la zapatilla y la chancla eso es claramente de madre madre la de la pastilla roja y la pastilla azul y bueno volviendo a esto de las locaciones donde aparece barbie land no sé si se dieron cuenta que está muchos representado barbie land por muchos lugares de eeuu que lugares identificaron miami miami por la playa ahorita que me acuerdo también salió y reprodujeron una una escena de top gun pero de la original de hace 30 creo 20 años 30 años cuando están en la playa jugando voleibol si recrearon esa esa escena con con los muñequitos igual el aeropuerto de barbie en lugar de decir a vx como es el aeropuerto de los ángeles dice b de barbie a x entonces pues el aeropuerto también es una una copia de otro aeropuerto que si existe la noria de santa mónica de los ángeles también este identificada ahí la la el letrero de las vegas también ahí aparece el capitolio de washington que es donde está precisamente la barbie presidenta es rosa es rosa igual yo vi a lo lejos las montañas que podrían ser como el gran cañón pero en lugar de ser del color de las montañas pues son rosas y el espacenader de cyril de cyril de la ciudad y la disco 59 que en realidad pues le pusieron 59 por el año en que se creó barbie pero está recreando el estudio 54 que también es una disco de nueva york la estatua de la libertad también aparece ahí sólo que ahora es una una estatua rosa y pues varias de las casas que salen ahí en barbie land son casas que sí existieron en matel aparece la casa de 1979 que tiene techo rojo con huecos para que pudieras jugar como niña y esa se podía acomodar de varias partes de distintas formas también está la casa de los sueños con el tobogán rosa y pues si te fijas todas las casas de barbie están abiertas porque barbie land no existen los ladrones eso queda muy claro ni los ni las personas que las juzgan no porque se levantan o hacen no porque todas son perfectas entonces que al final que tienen que criticar no tienen que criticar nada pueden ver como la vecina se despierte y a mi beach patinando y entonces se topa con un tipo que casi no hay de esos que ejercen violencia contra la mujer y creen que por tener un cuerpo bonito tienen derecho a tocarlo entonces le dan una nalgada y ella pues obviamente le da un puñetazo seguido de esto una escena que quizá no me agradó mucho fue que la vemos a barbie en la cárcel no curiosa no porque a ella la violentaron y ella se defendió y ella se defendió y ella termina en la cárcel cuando el que debería de estar en la cárcel pues es el acosador el que la tocó sin súper sin su consentimiento pero bueno asumamos que está en la cárcel por haber robado la ropa de vaquera y no por haber agredido a su agresor esta barbie esa es justamente el vestuario de la fiesta cuando le llega el pensamiento de la muerte o sea todos están esa escena de la fiesta fíjate que me gustó mucho porque aparte sacan un disco lp azul un vinilo que realmente si existió es ese vinilo azul venía en una de las ediciones de barbie y el vinilo azul se podía tocar no sé dentro de los coleccionistas de barbie quien todavía tenga esa barbie y el vinilo azul porque va a hacerse súper colección y súper cotizado sin lugar y y la música que sonaba era una melodía de los beach boys que fueron los que hicieron la primera canción de barbie ojo no fue la de aqua que después tuvo problemas legales y esa es el vestuario de playa que saca justamente cuando está con un montón de kens y todos son kens no entonces ella pues da a entender que su mundo gira alrededor y que pues los kens son un accesorio más y por último la la barbie presidenta que fíjate que también está basada en otra barbie de mil novecientos noventa y uno en la barbie de mil novecientos noventa y uno sacaron dos ediciones la barbie presidenta rubia y la barbie presidenta negrita para la película pues se inclinaron a dejar la barbie presidenta de color y pues me parece que es bastante acertado porque pues que una o sea por si hubo un presidente barack obama de color pues porque no habría en barbie una una presidenta mujer y de color también otra cosa que me llamó mucho la atención y fue justamente en la escena del baile no sé si lo recuerdas y claro las distintas barbies que salen bailando sí claro lo recuerdo pero porque porque por la silla porque son barbies incluyentes no importa si tienes una discapacidad de la silla de ruedas salieron varias ahí sí y también vimos a barbie mitch que es una barbie muy polémica porque de hecho fue prohibida durante algún tiempo salieron en existencia pocas porque estaba embarazada y como no tenía un anillo de compromiso decían que era una barbie pues mal ejemplo para las niñas no que era muy su carita era muy joven y que como podía estar embarazada si no tenía anillo de casada además de joven sin anillo de casada esa esa barbie este era también la sacaron con alan que sé si era un que súper mejor amigo de de ken el mejor amigo de ken siento no sé que también hicieron esta referencia de amigo de que de hecho hasta su corte está hecho yo me quiero cortar el cabello así se ve muy padre y interpretado por michael cera en la película y pues también sacaron junto con este ken alan pues otras versiones que van acompañadas con mitch y con otras barbies que que hacían parejita los escenarios los escenarios que pasan dentro de la película cuando va viajando hacia el mundo real también son representaciones de barbies de conjuntos de barbies que sí sacaron por ejemplo los barbies barbie ken camping barbie ken astronauta barbie ken en la lancha en la bicicleta en la bicicleta este con la nieve en creo que también sacaron este sí y el roller el que es skate el skate que me encantó me encantó que incluyeran esta esta parte porque a me encanta patinar así de adulta no y que todos también los presidentes de la del asunto de matel que también se se pusieran los patines para llegar a a barbilán que era el primer paso no eso me encantó si hubo hubo algunas complicaciones para la gente que de entrada comprar boletos fue complicado no desde la elaboración del escenario de barbilán se agotó la pintura roja eso le por ahí que ya no había oye pero aquí en la ciudad de méxico hubo algunos conflictos relacionados con la adquisición con la barbimanía sí se pusieron muy intensos compraron todos los vasos de todos los cinemex de todos los cinépolis para revenderlos esto puede dar una idea de la mala economía que tenemos ahorita o sea la verdad es que antes salían cosas y tú las comprabas sin bronca y después te enterabas que iban siendo de colección pero yo siento compra y revende para obtener una ganancia un lucro una lanita extra porque parece ser que la economía pese a lo que se expresa no está también la falta de empleo ahorita la verdad es que un vaso que te cuesta doscientos pesos lo estaba vendiendo en tres mil en internet no puede ser lo peor de todo es que lo estaban pagando el problema no es el problema lo que ofrecen sino que lo pagan oye ese vaso lo compras en 20 pesos lo mandas imprimir barbie y en 50 pesos te sale el vaso barbie pero bueno esa es la parte que no me gusta luego de de que se ponga de moda algo y no sólo de moda la gran cantidad de publicidad que sacó porque hicieron una fuerte campaña publicitaria la película que pues da resultado el el hecho de que esté en primer lugar en toda la historia no entiendo pero pues la demanda aumenta y la la demanda aumenta como con un público que se deja manipular por el hecho de que sabiendo aún que esos vasos cuestan 300 pesos o menos te lo te lo porque puedes porque hay gente que puede y hay gente que no podrá no pagar dos mil pesos y generar otra vez esta hiper consumismo este hiper consumismo que pues para nada nos lleva algo bueno para nada nos lleva a nada más que a más sí totalmente en desacuerdo con esos revendedores que agotaron los vasos y las palomeras de barbie sin embargo bueno la situación del país pues también pues genera este tipo de pues porque ya no es bueno ya no representa la idea de tenerlo de disfrutarlo de usarlo o de dárselo a tus hijas para las niñas cualquier niña lo que sea también creo que es un pensamiento de escasez no es un pensamiento yo yo culparía más a la publicidad que a los o sea es la situación del país o sea si veo la oportunidad y yo no tengo para comer de alguna manera voy a tener que aprovecharme entonces pues es la situación del país una opción para doblar un poco si tengo 200 si claro aunque me trae una semana ya voy a tener 400 o 500 y lo siento por la pena es es o sea habla de nosotros de nuestra poca pues de nuestra de nuestra mala economía habla de muchas cosas no creo que no nos no nos callarían que nos llegaban y ni siquiera iban a la película se los compraban y se iban entonces tío no era el disfrutarlos era el el obtener un lucro a partir de ese producto y de la idea de la de la película incluso salieron también unos frutilupis barbies un helado barbie los estamos viendo sí un helado barbie también no que no estaba muy bueno yo lo probé la verdad no 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 sabía muy bien que digamos los frutilupis no 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 los probé no soy de cereales de ese tipo pero bueno en dos mil cinco sacaron las brats que eran pues de hecho un trabajador de matel que fue despedido fue el que creó las brats y estas brats pues de hecho salen representadas no sabemos hay dos teorías unos dicen que las amiguitas de sasha la hija de la trabajadora de matel que sale en la película es una de las brats o la otra opción es que fueran las maicines que de hecho las maicines fueron barbies pero creadas más al estilo de las brats con ropa más novedosa más moderna accesorios más llamativos caras y ojos con diferente maquillaje más del nuevo siglo de los dos mil mira pero al final son muñecas pon a las dos y vas a jugar igual hola cómo te llamas brats me llamo barbie o sea es un juego y dentro del mundo del coleccionismo la verdad es que hay mucha gente que sí colecciona tanto las brats como las maicines que tuvieron como su época de apogeo en los dos mil y también hay muchísimo coleccionista de barbies de barbies desde las primeras que salieron de los años cincuenta sesenta setentas ochentas noventas salieron también ediciones especiales con trajes típicos de barbies del mundo y las de fantasía las barbies darks las barbies sexys por cierto que tienen un alto costo las zombies las que tenían no sé si tú recuerdas pero yo recuerdo mucho que tuve una barbie que tenía el abdomen como de gomita o sea que tenía que no era no era esta durita se veía en su pantalón noventero dos milero que tenía el abdomen plano muy planito y de gomita no sé para que con textura como para que se sentara y lo tocaras que era más real y el cuerpo más estaba articulada es cierto pero yo tuve una barbie que era bueno la sacaron como barbie sirena con dual con el personaje de dualipa y la verdad es que era una barbie increíble porque traía accesorios también de estrellitas para ponértelas en el cabello tenía su cabello larguísimo y sus aretes de estrellita y su cola así igual era como muy brillosa y tenía el cabello larguísimo sacaron una rubia una pelirroja una morenita bueno pues con esto nos despedimos chicos ya lo saben en instagram estoy como arroba guaufani y en facebook como estefanía franco la fresita del barrio nos vemos la próxima semana y gracias gracias ah 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 ah